Médicos y científicos del mundo Argentina nace una epidemia, que el mundo entero tiene preocupado Muchas naciones están en cuarentena, el coronavirus nos tiene asustado Muchas naciones están en cuarentena, el coronavirus nos tiene asustado Los niños también están apurados, con el coronavirus dicen abuelo cuidado Los niños también están apurados, con el coronavirus dicen abuelo cuidado Tanto Banda y Oscar Cremanta, la enquebrada de Acosta Compáñe José Díaz y Manuel Pacheco Martínez, cuídense, cuídense Ahí por la radio vive comentando, redes sociales y por televisión Están anunciando que el coronavirus, por todo el mundo se está propagando Están anunciando que el coronavirus, por todo el mundo se está propagando Un avión de Colombia, con la China y vino No llegaré infectado, hombre, con el coronavirus Un avión de Colombia, con la China y vino No llegaré infectado, carajo, con el coronavirus Jorge, y yo, Nicotero, y Osvaldo Díaz Ahí les va, muchachos Ya les va, muchachos Buenaventura Son's Guay. Hay todo lo que está escrito en la Biblia, hay seguro que tiene que pasar Tendrán tormentas y plagas divinitas, al mundo le está llegando el final Tendrán tormentas y plagas divinitas, al mundo le está llegando el final Por eso Dios mío, solo a ti te pido, que saca una vacuna muy pronto, pa' el coronavirus Por eso Dios mío, solo en ti cubrio, que saca una vacuna muy pronto, pa' el coronavirus Por eso Dios mío, solo en ti cubrio, que saca una vacuna muy pronto, pa' el coronavirus